Hola, soy Emilio Buale, actor, 25 años de carrera, infinidad de castings, alegrías y reconocimientos. Además de actor, soy bombero. De las dos profesiones, esta es la que más me llena. Ayudar a otras personas me permite hacer cada día el mejor papel de mi vida. Ahora se abre un casting para un papel muy importante. Ayudar a cambiar la vida de las personas más vulnerables. Para participar solo necesitas una cosa. Humanidad. Puedes acompañar a personas mayores que viven en soledad. Apoyar a niños y niñas en dificultad social con los estudios. Orientar a jóvenes, mujeres y personas desempleadas para afrontar su búsqueda de trabajo en igualdad de condiciones. Luchar contra el cambio climático. Mira a tu alrededor. Estamos en todas partes. Elige la actividad de voluntariado que te haga sentir mejor. Y apúntate a hacer el mejor papel de tu vida. Y apúntate a hacer el mejor papel de tu vida.